37, y le damos la bienvenida a nuestro invitado, Máximo Corbalán Pacheco, artista... No, Pincheira. Pincheira, perdón, Marci Corbalán Pincheira, perdóname, perdóname, quien está con nueva intervención en el Museo Nacional de Bellas Artes, ahí en José Miguel de la Barra 650. Ustedes van a entrar al Holder Museo y lo primero que se van a encontrar entre estas clásicas esculturas marmoladas del museo van a encontrarse con esto que se llama Oír Río y que es un mínima pocho, diríamos, una intervención. Como una arteria, diría yo. Una arteria. ¿Cómo estás, Máximo? Bien, gracias, Antonella. Bueno, lo mismo digo, gracias por venir. Y tenemos varias invitaciones para ustedes y la primera y más importante es contarles que este 18 de enero, este jueves, a las 5 de la tarde, va a ser la presentación del catálogo de Oír Río, que así se llama esta intervención, y que va a contar ni más ni menos con la curadora y directora de museo Sara Stonehop, el historiador del arte y curador Sebastián Vidal Valenzuela, la curadora e investigadora Claudia Cofré Cubillos, el filósofo y ensayista y amigo de la casa Sergio Rojas, a quien queremos y admiramos tanto. Así que eso va a ser la conversación que va a contextualizar esta intervención y yo voy a hacer aquí un pequeño adelanto con Máximo. A propósito, Máximo, de lo que tú vienes haciendo hace un rato. La última vez que estuviste acá hablamos de la intervención que tenía en el Centro Cultural La Moneda, que también era una intervención que tenía que ver con agua, ¿cierto? y con esta especie de puerta de cobre que existía entre la moneda y el Centro Cultural. Y también estaba esta especie de invernadero donde también corría agua en el Museo de Arte Contemporáneo. ¿Qué hay contigo y el agua? Hablemos de eso. ¡Guau! No sé si quieren saber. Es una pregunta, digamos, compleja para mí, porque de alguna manera el agua representa a mi padre. Es un poco eso. Yo soy hijo de Tenidos Aprecios. Como lo he dicho varias veces, trabajo un poco sobre mi historia, pero nunca de manera literal, digamos, como los temas de memoria, que se yo, no aparece en la foto, no aparece... Siempre aparece una obra desde la poesía que es posible interpretarla desde muchos lugares. El cuerpo de mi padre, como el de muchos desaparecidos, está en el océano, que es como el cementerio más hermoso y bello que puede existir. Entonces, de alguna manera, esa relación con el agua que yo tengo es una relación de belleza y de horror a la vez. Pero también es bello en ese sentido, porque como lo hablábamos la vez pasada también, es muy probable que nuestros desaparecidos estén fusionados hoy día en la memoria de la tierra, en la memoria del agua, en la memoria de las plantas, de los animales, de todo. Y eso es una manera también holística de verla de la vida y resiliente. Que es un poco la forma en como yo decido enfrentar estos trabajos. Entonces, nunca lo había dicho, creo, nunca me lo habían preguntado, a pesar de que trabajo con agua, pero tiene que ver con eso, tiene que ver con esa historia. Ahora, te escucho, Máximo, y también pienso que tú digas que el océano puede ser el cementerio más hermoso. También es una opción. Es una opción de construir un relato respecto al horror. Exactamente. Y una manera de enfrentarse a eso. Luego, todos los ríos van al mar, diríamos. Y tú vienes trabajando con esa idea del río, del movimiento incombustible del agua, que es una cosa que tus obras siempre están movilizadas. Siempre están. Son como performance, como que está sucediendo algo al interior de la misma exhibición. En este caso, claro, lo que yo trato de hacer es como, siempre trabajo también muy concentrado en el lugar, como lo que se llama site específico o sitio específico en la obra. Y en este caso, lo que yo quise hacer es como recuperar un poco el lugar por donde pasaba el Mapocho, que pasaba justamente por donde está el museo. Y eso es bien interesante también, como a nivel de memoria también, desde otro lugar de la memoria. Y aparece esta arteria que, por supuesto, nos habla del horror, nos recuerda también de los niños huérfanos que vivían bajo el puente y que siguen viviendo muchas personas ahí en situaciones de calle. Nos habla de la contaminación, del cambio climático. Pero también, como decías tú, nos habla de la fuerza, de la naturaleza, que en el fondo sigue ahí, persiste, y está ahí presente, a pesar de la debilidad que vemos hoy día, por ejemplo, en los ríos, en los cauces, con la poca agua que hay, pero vuelve a estar ahí, como un poco con la idea de lamer la herida, de alguna forma. Claro, ahora me encanta esta idea de volver, hacerle un homenaje al camino original del Mapocho, porque, claro, a nosotros nos cuesta pensar, imaginarnos ese Mapocho que fue encauzado. Exactamente. O sea, el Mapocho que nosotros conocemos es una parte del Mapocho, y ahora cada vez menos, por la crisis climática, ¿cierto?, y la baja cantidad de nieve, entonces, por lo tanto, menos deshielo, y por lo tanto, menos agua, ¿no? También la idea este de Mapocho Café, que tiene que ver con los sedimentos de ese río en particular y que además tú replicas en la obra. No es que corra agua, corre agua, café. Corre agua, café. Llenamos, hay que decir que tiene 5 metros cúbicos, esta obra, de agua, y parte de ella es del río Mapocho, literalmente. Y, bueno, evidentemente, como esto es un invernadero, se va, el mismo, la misma techo del museo es un invernadero, se va evaporando muy rápido, entonces hay que estar constantemente llenándola. Entonces, claro, tiene ese componente, tiene todo lo que arrastra como memoria ese río y todos los referentes y significados que uno pueda visualizar viendo un río adentro del museo, que también es bien impresionante. Tiene 21 metros, la parte más alta tiene 2 metros. Entonces, es una pieza bastante interesante que además toma como la idea del encauzamiento, justamente, un poco haciendo la investigación, todas las fotos de referencia del encauzamiento y la construcción de este encauzamiento era muy precario. Estaba lleno de palos cruzados por todos lados. O sea, nada de sofisticación, digamos. Era muy, muy, muy precario. Entonces, de alguna manera, trato de replicar esta precariedad con estos materiales un tanto latinoamericanos, ¿no? Entonces, de alguna manera representan la materialidad, esta cosa como mea, casi como una especie de lavado de oro, también tiene esa imagen como que se contrasta con la idea del mapocho, con los horrores y con esta cosa de pestilencia. Entonces, también está esa precariedad, ¿no? Ahí situada. Y pese a todo eso, la obra está como muy majestuosamente y vestida de luto, ¿no? Se funde, como un poco con la misma idea del sitio específico, se funde en el negro del museo. La obra es completamente oscura, salvo el color del río, dándole prioridad justamente al río y los coligües, ¿no? Que arman esta trama cruzada que levanta este objeto que hace caer y fluir el agua en forma circular, ¿no? Ahora, lo interesante es que un poco este cruce entre traer la naturaleza adentro del museo y al mismo tiempo intervenir. Y me encanta la mirada que se está teniendo actualmente del Museo Nacional de Bellas Artes que está, me parece a mí, mucho más ligada con el arte contemporáneo de lo que hemos visto en las últimas décadas, ¿no? Felicitaciones ahí a la dirección. Sí, Barina Prats. Me parece, ¿cierto? Besos a la Barina. Pero me parece también interesante esta idea del diálogo que se produce, ¿no? Porque cuando uno entra al hall se va a encontrar, como yo decía, uno está acostumbrado al hall de Bellas Artes, ¿cierto? Este espacio que tiene este suelo gris, ¿cierto? Estas paredes blancas y que están ahí las esculturas clásicas, ¿cierto? Que siempre dan la bienvenida cuando uno entra. Y hoy día estas esculturas están rodeando tu intervención. Claro. Hablemos también de ese diálogo que sucede al interior del museo, ¿sientes tú con la muestra, con la colección permanente del museo y con lo que está sucediendo hoy día en el museo? Sí, es como, justamente, es como me ha tocado dar alguna visita guiada que vienen a ver las obras de Bellas Artes, lo que se entiende como Bellas Artes en el fondo, que son estas especies de esculturas que hablan del neoclásico, el clásico, ¿no? Y es muy interesante cómo se relaciona ese blanco puro, esa cosa como trabajo de la figura humana con esta obra que se funde con la arquitectura del lugar, ¿no? A pesar de su precariedad se funde y queda como, voy a ser bien literal, ¿no? Como, digamos, como tratando de trabajar con la idea de Bellas Artes trabajando desde el otro lado, ¿no? Desde la mierda que uno como concibe, aunque a pesar de que el río ya está, ya está, pasa por varios filtros y está, entre comillas, más limpio, porque tampoco están así. De alguna manera, esa relación, ¿no? Que hay con lo que había con el Bellas Artes, con lo que estéticamente se concebía como bello, con esto que también puede ser arte y leído desde distintas poesías o metáforas, digamos, contrastado, ¿no? Como hablando del horror, ¿no? De la precariedad, de lo que nadie quiere ver de alguna forma, ¿no? Claro, porque si estiramos el chicle ahí un poquito, y estaba pensando en la novela de La Luna Fernández, El Mapocho, ¿no? Que es tremenda, si no la he leído, se la súper ultra recomiendo. Alquimia tiene una bellísima reedición. En este ejercicio, de alguna manera, de que El Mapocho somos nosotros, somos Santiago. Exactamente. Y los santiaguinos y santiaguinas somos El Mapocho, con toda su belleza, con toda su crueldad, con la negación de su memoria, con los desechos, pero también con la vida, con el desastre, cuando se ha inundado, ¿cierto? Y nosotros tenemos memoria de aquello, ¿no? Y también con la sequía, o sea, es como somos eso, ¿no? Somos eso, sí. De hecho, la obra, como parte de la investigación también, tomó, por supuesto, ir a escuchar el río, grabé muchos audios del río, hice todo el recorrido del río desde donde nace hasta cuando se junta con el río Maipo. Pero también en la investigación aparece una cosa que está muy presente, pero yo no tenía idea, digamos, es que hay una contaminación farmacológica muy importante en el río que no se puede filtrar, digamos, porque la feca, la orina, todo eso, de alguna manera se filtra, pero que también nos habla de lo que tú estás diciendo, ¿no? Como de nuestras características, un país enfermo, lleno de antibióticos, lleno de, ¿cómo se llama?, de medicamentos antidepresivos, que no se pueden filtrar, ¿no? Que es bien brutal. Y por otro lado también, en relación ya no solo a Santiago, la obra también puede leerse, cuando uno sube al segundo piso y ve esta especie de gran herida, digamos, puede leerse también como la geografía de Chile. Como este río también es parecido, ¿no? Como una especie de herida de país, ¿no? Que es lo que somos también, ¿no? Como eso, como de alguna forma a mí lo que me interesa con esta obra es un poco plantear esa, ¿no? Esa dualidad entre naturaleza y dolor, de alguna forma, como naturaleza en sentido positivo también, como de la fuerza y la resiliencia de la naturaleza que persiste, ¿no? Y que seguramente va a estar, o sea, no seguramente, va a estar después de que la especie humana se distinga, ¿no? Bueno, estamos conversando con Máximo Corbalán Pincheira, artista visual a propósito de la intervención que hoy día está en el hall del Museo Nacional de Bellas Artes, Oír Río, se llama, y este día jueves a las 17 horas en el Salón Blanco, además lo van a ver, van a entrar al museo para llegar al Salón Blanco, van a tener que rodear la intervención Oír Río, y van a estar participando Sara Stanhope, Sebastián Vidal Valenzuela, Claudia Cofré y Sergio Rojas. Contemos un poco de lo que esperas que va a estar pasando el jueves a las 5 ahí en el museo. Algo bien importante es que se va a regalar el catálogo. Ya, eso es muy importante. Y además va a haber un brindis de honor, así que fantástico, con este calorcito, un espumante. Y se va a hacer una reflexión desde Sergio Rojas, desde la curadora Claudia Cofré y Sebastián Vidal, que es con los que he trabajado, y Sara Stanhope, que también hemos tenido muchas conversaciones, sobre lo que ha sido este año, de alguna forma. Que esta obra viene a cerrar una especie de trilogía, pero también hay obras que tienen que ver, que se han hecho afuera, en el PS1-22, en una galería en Nueva York, donde hice una obra muy importante para mí, que de alguna forma fue como por mí y por todos mis compañeros, donde yo me saqué sangre, asesorado por un médico, y luego fuimos e hicimos una performance frente a la casa de Kissinger antes que muriera. De alguna manera, quiero creer que le abrí el portal al señor. Y la idea era, entre estos 11 artistas latinoamericanos, de alguna manera, hablar de la solidaridad internacional que hubo con nuestro pueblo cuando sucedió esto, pero también con la idea de no derramar sangre, como jugar, traspasar esta sangre por estas bandejas, por estas canaletas, sin derramar la sangre. Desgraciadamente, igual caía sangre, y de alguna manera es como habla de lo que sigue pasando y lo que va a seguir pasando, y de las lógicas del poder, de cómo un tipo como este puede recibir el premio Nobel de la Paz. Eso habla simplemente de cómo funcionan las lógicas del poder. Claro, y también me parece que es interesante detenernos en cómo se trata de reescribir la historia. A través de resignificar el rol de un hombre como ese y de pensar desde otros lados su aporte a la violencia radical que vivió toda Latinoamérica. Bueno, no solamente Latinoamérica. África también, no, en general. Es un tipo que podría ser un genocida, estar condenado como por genocida. O sea, haber estado condenado. Bueno, y las otras muestras que no alcancé, una que también muy parecida a la que se hizo en Nueva York, en Boloña, también, con bandejas, pero en esta vez con agua, hablando más sobre el cambio climático, y una acción muy parecida a la que se hizo en La Moneda, en la Bienal Saco, en Antofagasta. Entonces, de alguna forma, lo que se va a hablar ahí va a ser reflexiones, ya desde personas que teorizan o han pensado mi trabajo acerca de lo que ha sido este ciclo de trabajo con líquidos, con agua, en fin, con eso y cómo pensamos también el futuro. Bueno, hay muchísimo que pensar y les invitamos a que visiten entonces el Museo Nacional de Bellas Artes. Hemos estado conversando con Máximo Corbalán Pincheira, artista visual, y que en este momento tiene esta intervención, Oír Río, cuyo catálogo se va a estar regalando y se va a estar comentando a la obra. Además, ahí ustedes pueden acercarse a él también y a los curadores, Sebastián Vidal, Claudia Cofré, a Sara Stanhope y al queridísimo Sergio Rojas. Yo siempre le mando muchos besos y saludos. Fue mi director de Tesis de Magister y sobreviví, me fue muy bien. Además, entonces, queremos mucho a Sergio Rojas. Así que no se pierdan ese encuentro. Muchas gracias, Máximo, por venir. Muchas gracias, Antonella, una vez más. Y nosotros tenemos que ir despidiendo el programa. Yo vuelvo a las 5 para hacer Radiópolis. Vamos a estar hablando de la temporada de premios y también de un estupendo concierto que no se quieren perder y que le vamos a tener todos los datos. Tres cantos. Se llama este concierto con Santiago Valenzuela, Valentina Palleras y Natalia Cortés que se va a estar realizando el viernes 19 de enero a las 20.00.